Este próximo fin de semana, a partir del viernes, tenemos ya movimiento en el arbolito. Una gran expectativa porque es una carrera con pilotos invitados, la carrera de la clase B y el TC del Sudeste viene con pilotos invitados, así que bueno, hay una gran expectativa. Están por el momento inscritos 25 a PAC-A, 34 a PAC-B y 24 cafeteras, o sea que más de 80 autos yo creo que da un buen espectáculo y bueno, especialmente cuando hay pilotos invitados que suman más de 100 pilotos, porque dos pilotos por auto, algunos se repiten, pero yo creo que hay expectativa en toda la zona. Entre los pilotos invitados está Walter Hernández, el campeón del TC. Así es, hay varios pilotos de renombre, Walter Hernández, después hay los pilotos del partido de Mar Chiquita que están preparando sus autos y que están algunos peleando el playoff, como Santiago Albín, Federico Albín, los Finocchio de Pirán, de aquí de Vidal, Marcelo Guzmeroli, va a reaparecer Jadena Ruiz de Azúa, corre Martín Jauregui con Santiago Albín, corre Claudio Díaz en su TC del Sudeste, corre Gustavo Rivadavia y Chávez de Viboratá, y Parrondo de Santa Clara, o sea que todas las ciudades del partido de Mar Chiquita representadas. ¿Se espera una gran convocatoria de personas en esta carrera? Bueno, nosotros pensamos que sí, porque eventualmente con tanta cantidad de autos eso también atrae a gente, estamos en la definición del campeonato, es la anteúltima carrera del año, se están definiendo los campeonatos y bueno, yo creo que también eso incentiva al público a participar y a competir en los corredores porque es un buen circuito, nosotros tenemos un circuito que a los corredores les gusta, se ve de todos lados el circuito, así que bueno, esperemos que el público nos acompañe, Maxi. ¿El precio de las entradas cuánto van a estar? El precio de las entradas están 120 pesos los caballeros y las damas, jubilados y niños pagan 10 pesos de un seguro del espectador, nada más, o sea que bueno, es un espectáculo para toda la familia. ¿Los 120 pesos es como un paquete para todos los tres días? El que paga entrada el viernes o el sábado tiene para los otros días también, o sea que no es que paga 120 por día, sino que es solamente una entrada general, así que bueno, yo creo que el que le gusta el ruido, el que tiene disfrutar del aire libre, tiene su asadito también, va a haber una cantina que está manejada por el coro Amigos de la Música, así que bueno, las circunstancias están dadas como para que podamos disfrutar del automovilismo. ¿A qué hora arranca el viernes? El viernes empieza a 14.30 las pruebas libres, el sábado a las 11 de la mañana también hay pruebas libres y luego la clasificación, y el domingo a partir de las 10 de la mañana ya empieza todo el ruido fuerte con series, pre-finales y finales.